No te despliegas. ¡No te despliegas! 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 ¡Tengo este cabrón! ¡A todos los sospechosos! ¡La situación es insomnible! ¡No te despliegas! ¡Y fuera! ¡No te despliegas! ¡Eh! ¡La carga está lista! ¡No te despliegas! ¡No te despliegas! ¡No te despliegas! ¡Colocando carga! ¡Batiquem preparado! ¡No pienso volver a destruir lo que oí! ¡Voy a cartarte! ¡No te despliegas! ¡Voy a cazar! ¡Uno menos! ¡Uno de los nuestros ha caído! ¡La situación es insostenible! ¡Quiero ver cadáveres! ¡Con todos los asociados! ¡Me interesa a desvanecer el silencio! ¡Me interesa ahora y ofreeré el resto de vuestros derechos! ¡Veo a uno en el metro! ¡Granada! ¡Ambro una granada! ¡Sacribillad a esos maderos! ¡No tenéis niñas! ¡No tenéis opciones! ¡Sacribillad a esos maderos! ¡No tenéis opciones! ¡No venos aquí! ¡No venos aquí! ¡Cantilad a esos maderos! ¡Mirad las adentroes! ¡No venos aquí! ¡No venos aquí! ¡Eliminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo encima! ¡A muerte! ¡Me habéis caído! ¡A muerte! ¡No hay nada más, chico! ¡Le he dado a uno! ¡No hay nada más! ¡De acuerdo! ¡Carga, para el cargo! ¡Espíos, grado! ¡La policía no demuestra posición! ¡No la policía no demuestra posición! ¡No la policía no demuestra posición! ¡Puede la policía no demuestra! ¡No vean lo que hay en movilidad! ¡Ya la policía no demuestra! ¡Le he dado! ¡Los enemigos! ¡Solgú al costo de igual que con inmovilizado! ¡¡Eh, os cojo yo! ¡Tenemos el partido a uno! 2 ¡Aquí el tiro! ¡No hay zapatigado! ¡Hombre abortido! ¡Aquí es uno! ¡Uno inmovilizados! ¡Aquí lo tengo a eso! ¡Eh!, ¡Hay uno junto a la... ¡Estamos cayendo! ¡Eh! ¡Dando una granada! ¡Joder! ¡Está en puerto! ¡Maldita sea! ¡Hombre abatido! ¡Tenco a efecto! ¡No me basta de ir de aquí! ¡Tres tíos ya! ¡Este tipo no irá a ninguna parte! ¡Este tipo no irá a ninguna parte! ¡Estoy inmovilizado! ¡Joder! ¡Estamos en la punta! ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡A la punta! ¡FORTA! TENTA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Me! ¡Gracias!